El arte es motor de vida y desarrollo, y eso lo entendieron muy bien quienes desde 1897 crearon espacios como el Teatro Nacional o la Escuela Nacional de Bellas Artes. El gobierno de la época trajo al maestro español Tomás Povedano para hacerse cargo de esa nueva escuela, que se convirtió en un proyecto pionero en la enseñanza de las artes en nuestro país. Al fundarse la Universidad de Costa Rica, la escuela se incorporó a la institución y desde entonces es un referente en la formación profesional en el área de las artes visuales. En sus talleres es común conocer las últimas tendencias y actualizarse respecto a nuevas técnicas y materiales. Una de esas innovaciones se ha dado en los cursos de grabado, que dejó los materiales químicos de lado para darle una oportunidad a ingredientes naturales de cocina, como el limón, la miel o el vinagre. Lo que nosotros estamos haciendo, y lo llamamos litografía verde, es procurar el desarrollo de nuevas alternativas dentro de la tradición litográfica artística de uso de materiales amigables con el ambiente y con el artista involucrado. Entonces hemos ido eliminando todos los materiales que a mediano o largo plazo pudieran causar problemas de salud. Entonces hemos logrado sustituir materiales inorgánicos como el ácido nítrico por materiales orgánicos como el jugo limón. Las carreras de artes plásticas de la UCR tienen alcance nacional. Se imparten en la ciudad universitaria Rodrigo Facio en San Pedro, en la sede de Occidente en San Ramón, la sede del Atlántico en Turrialba y desde hace 10 años en la sede interuniversitaria de Alajuela. La creación estudiantil en artes plásticas no se queda en las aulas y constantemente se ofrecen exposiciones dentro y fuera de la universidad para que el público conozca el talento que se forma. La Escuela de Artes Plásticas permite una constante actualización para el público en general, gracias a los cursos de educación continua. Se trata de cursos libres de corta duración y de diversas áreas de las artes plásticas. Según sea la temporada, se ofrecen cursos para niños, jóvenes y personas mayores de edad. Otro de los aportes se hace desde el Instituto de Investigaciones en Arte, I-Arte, el cual llegó a complementar el trabajo de la Escuela de Artes Plásticas y de la Facultad de Artes. Algunas de las investigaciones que se han hecho desde el I-Arte comprenden la restauración, el uso de materiales no tóxicos para el grabado o la implementación del vidrio como material para la creación artística. El I-Arte vino a complementar el desarrollo no solo de las artes plásticas, sino de la Facultad de Artes en términos generales. Y vino a potencializar y a hacer visible la investigación en artes que se hace en la Escuela de Artes Plásticas. Estudiar artes plásticas implica estar innovando y adaptándose a nuevas realidades, algo de lo que pueden hablar quienes se desarrollan en la rama del diseño gráfico. A nivel tanto nacional como internacional, la parte de lo que es la tecnología nos brinda demasiado espacio y campo, o sea, sí se complementan bastante lo que es la carrera, lo grabado, pintura, etc. Y donde compartimos en materias optativas con otros compañeros de otras carreras, hemos visto que ha sido como bastante, bastante importante el complemento. Porque hoy en día las tecnologías abarcan en realidad la mayor parte de nuestras vidas, ¿verdad? Y todo el mundo anda con el celular en la mano, con la computadora. Y es un gran aporte para nosotros porque nos permite ir más allá de lo que se hacía antes. Antes todo era manual y era muy limitado. Y en cambio ahora con tanta tecnología, pues nos permite ir más allá, inclusive pasar como más allá de Costa Rica y lograr tener comunicación con otra gente y ver otros tipos de arte que también nos incluyen a nosotros. Aunque en 120 años algunas cosas hayan cambiado, la oportunidad de formarse como artista profesional sigue siendo invaluable. Ya sea como ceramistas, escultoras, grabadoras, pintoras, diseñadoras gráficas o historiadoras del arte, las personas que se forman en la Escuela de Artes Plásticas están listas para seguir promoviendo e impulsando la cultura del país por mucho tiempo más. Gracias. 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 Gracias.